¡Dios mío! ¡Dios mío! Yo sigo. El último primer día, barracias, Etrupa de la Rosalilla, bailar... Tati! Tati! Cervir? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! 전ro con la protesta. Señor, ponga orden, por favor, señor Chabal. Sí, como en mi papá. Ponga, usted orden. ¿Qué orden lo pongo yo? Por eso me puse de pie. ¿Por eso? No, 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 es protesta.